Que el Señor les bendiga, yo soy el Padre Martín Rangel de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro y quiero tomar esta oportunidad para enviar un mensaje de Navidad, felicitar a todos en esta Navidad, que todos puedan tener una bonita Navidad, podamos celebrar verdaderamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones y tener un próspero Año Nuevo 2021. Este año ha sido muy difícil para muchos, para todos de hecho, ha sido un año de muchísimo dolor, de enfermedad, algunos de nuestros familiares, de nuestros seres queridos ya no están con nosotros dado la situación que estamos viviendo. Pero no obstante, debemos tener la confianza en Dios y seguir esperando en Dios, seguir mirando hacia adelante, hacia un futuro más prometedor, un futuro en el que Dios con su gracia nos ayude a verdaderamente enfocarnos en lo que importa para nuestra vida. No es lo material, no son los regalos, no son las decoraciones navideñas, nuestra santidad, enfocarnos en crecer más y más en virtud, en ser mejores cristianos, en ser mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos unos con otros y más que nada en crecer en santidad. Que el Señor les bendiga a todos y les doy una bendición, deseándoles a todos una muy feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Bendito Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendas per vos, et maniat semper. Amen.